¿Por qué me miras así? ¿Acaso es mentira lo que estoy diciendo? No somos amantes. Los escuché hablando por teléfono. ¿Desde cuándo tú tienes que hablar con mi marido? Sí, hemos hablado un par de veces por teléfono, pero eso no significa que seamos amantes. Además, yo no tengo por qué hablar de esto contigo. ¡Qué rápido recuperaste la memoria! Ten cuidado conmigo porque no voy a estar para siempre aquí. Suéltame antes que te arrepientas. Tú te vas a arrepentir por acuérdate con mi marido. Voy a poner esto en tu caso como agresión a un oficial. Te queda mucho rato acá, Gilda. Pero Gilles, por favor, no te vayas. No tienes por qué irte. Por favor, por favor, déjame, Alfredo. Pero yo te amo. Pero tu amor no me va a devolver a mi hermana. No me va a devolver a mi mamá. Yo amaba a mi mamá. No sabe la falta que me hizo todo este tiempo. Lo sé, lo sé. Es terrible. Pero esto no puede separarnos. Ahora entiendo, Anaí. Ahora entiendo por qué entró en tu vida. ¿Para qué estaba hablando? Anaí no llegó a esta casa por casualidad. Ella llegó hasta acá para vengarse por nuestra mamá. Por eso la mataron. Y ahora veo claramente que fue alguien de tu familia la que la mató. Y quizás Gilda no actuó sola. Te estás armando una historia que no es... ¡No sea como sea, Alfredo! Tu papá mató a mi mamá. ¿Te das cuenta de lo horrible que es eso? Mi amor, por favor. Eh, eh, Judith, Judith. No, no, no. Por favor, por favor. Déjame. Quiero estar sola. Necesito pensar. Yo no estoy bien. Esto es demasiado doloroso para mí. Mi amor. Voy. ¿Eriquita? ¿Y tú qué estás diciendo aquí? ¿Y don Ramón? Eh, bueno, don Ramón fue a buscar una antigüedad a la casa de un vecino. Yo me quedé ayudando lo que hay aquí con la lámpara. ¿Tú que necesitas algo? No, no, no. O sea, sí, necesitaba pedirle a don Ramón que me ayude con un tema de la paluquería. Pero, bueno, no importa. Después vuelvo. ¿Seguiste a ayudar yo? No, no, no. Gracias, pero gracias de todas maneras. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Yo? ¿Nona? Ay, ya, pues Manuel. No hay que estar igual que al principio. Pues ya está bien que no me queráis contar, pero... Pero que se te nota que algo te pasa, pues. Es que don Ramón me contó algo que me dejó de ir y tanto. ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo... Que no puedo contarle. Me pidió que no le contara a nadie. Está ya, pero Manuel, pero yo no soy nadie, po. O sea, soy la Erika, no sé. Un poco de confianza, amistad, po, ¿no? A ver, lo que pasa es que don Ramón... ¿Pero tú me lo podías contar a la Judith? ¿Usted qué tiene que ver la Judith en todo esto? Es que tú me tenés que prometer que no le voy a contar a la Judith. Ya, te lo prometo. Te lo prometo. ¿Qué pasó? A mí, doctor Ramón me dijo que... Que yo... Yo soy... ¿Qué? 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 Yo... Soy medio hermano de la Judith. ¿Que tú eres medio qué? Yo soy medio hermano de la Judith. Mi papá, Emilio González, es el papá biológico de ella. Ya. Ya no lo puedo creer. Eso está la media noticia. O sea, yo... Yo sé que don Ramón las tomó a ellas cuando eran chiquititas, cuando eran guaguitas, pero de ahí a que... ¿A que tu papá con la tía Susana? Ay, no, Manuel. Que el mundo era un pañuelo. No. No es tan así, Grequita. La Anaís lo sabía de antes. Ella lo descubrió, ¿entiendes? Por eso ella me fue acá en la garita, donde yo trabajaba en Radio Taxi. Por eso me consiguió los trabajos que me consiguió, me ayudaba, la forma que me ayudaba. O sea, que yo no lo podía sacar de la cabeza. Si yo hubiera estado más pendiente de sus cuestiones, ella estaría viva. Bueno, pero tú no tenías ahí cómo saber en los líos que ella estaba metida. ¿O tú sabías ahí algo? Bueno, algo ella sabía. Claro que yo la ayudé con una encargo que me pidió, pero yo nunca pensé que iba a terminar muerta. Ella podría estar entre nosotros. Ya, Manuel, pero tampoco te tenías que sentir culpable de la muerte de Anaís, pues, ¿qué tenías que ver tú? Además, en ese momento, ella era tu jefa, tú hacías lo que ella te pedía nomás, pues. Además que si ella, no sé, hubiese necesitado tu ayuda, estoy segura que te la habría pedido. No. ¡Otra! No. La Anaís no le pedía ayuda a nadie. Ella era súper reservada con sus cosas. Bueno, nunca más lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que le pasó? Manuel, pero yo creo que la Yui tiene que saber. ¡No! ¿Tú me lo prometiste que no, Erika? Mira, esto no es tan simple. Mi papá es una mala persona. Don Ramón no quiere que ella sepa, que la vaya a buscar, que lo encuentre. No quiere saber nada de ella. Por favor, tú me lo prometiste que no. Sí, no, sí, sí, te lo prometí. Pero ¿y tanto así? Yo me avergüenzo, mi padre.